¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Nicolás. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo vas? Bienvenido. Nicolás. Gracias. Nicolás, Nicolás. Nico, bienvenido. ¿Cuánto hace que necesitas una mano? Ya hace unos días, cinco días. Ah, esto es reciente, es de ahora. Sí. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Estoy trabajando, por eso la apuro. Bueno, ahí está, y nosotros también estamos trabajando y te apuramos. Así la hacemos, Nicolás. Sí, todo comenzó. Todo comenzó. Este, todo comenzó en TikTok. ¿En TikTok? ¡Ay, la puja! Pará, pará, pará. ¿En la aplicación TikTok? En TikTok, en la aplicación TikTok. No puedo creer, es la primera vez, en una mano, donde se involucra TikTok, TikTok. Pará, Nico, ¿vos tenés TikTok? Sí. Sí. ¿Sabías que yo tengo TikTok? No, no sabía, no. ¿Me seguís, por favor? ¿Pero para qué? Creo que es Petinati Uy. Hace un año que no hago nada, pero no importa. Lo voy a anotar porque justo estoy con el celular. Claro. Nico, ¿todo comenzó en TikTok? ¿En TikTok? Contanos un poco, a ver, vamos a contarle a la gente, ¿no? TikTok es una aplicación... Sí, donde se hacen videos. Donde la gente sube videos... Me puedo matar, te me gustan, me gustan, me gustan. De todo tipo, a ver, para hacer humor, para divertirse, para bailar, o para denunciar, o para lo que sea, ¿no? Nico, sí, dale, ¿y? Bueno, y conocí una chiquitina. ¿Cómo hace la gente para conocerse a través de TikTok? La empezaste a ir, me siguió. Sí. Y se me dio para escribirle un mensaje. ¿Un mensaje por privado? Por privado, sí. Pará, que yo no sabía que se podían escribir mensajes por privado en TikTok. Mirá qué bien. Pará, vos la viste, digamos, en algún video, me imagino. Sí, en unos cuantos videos con su hermana. Ah, bien. Y la busqué. Y está, y me aceptó y me empezó a seguir. Bien. Vamos todavía. ¿Y qué le escribiste, Nicolás? Le puse que hace tiempo que estaba esperando que me aceptara para poder escribirle. ¡Hola! Muy bien, todo un caballero. Sí. Dale, entonces, Nico, digamos que... Lo primero que me dijo, que tenía marido. ¿Nicolás? ¿Qué puerta? No, 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 no. Momento, no. Atención. Esto era resumido rápido, porque yo estoy trabajando. Sí, no, ya me lo dijiste, y nosotros también, Nicolás. Me van a echar a la mierda. No, Nicolás, si querés, te damos esa mano también. Nicolás, la chica te dijo, ¿tengo marido? Sí. Pero vos le preguntaste, ¿estás sola? ¿Tenés pareja? No, yo le puse hola, ¿todo bien? Y lo primero que me saltó es, tengo marido. ¡Ay, Dios mío! Por la duda, tengo marido. Te merecé, no. Yo a Garry le puse, le puse, bueno, está, no hay problema, hablamos otro día, no sé. Y me puso, no, hasta las cinco y media podemos hablar, que ella no salía. ¡No, no! O sea, te puso, tengo marido, y después te agregó, ahora no está. Eso es una tardía. O sea, ¿a vos te gustaba la chica porque hacía videos de qué tipo? ¿De baile? Sí, hacía videos cantando, de baile. Cantando, bien. O sea, artística la chica. Nicolás, vos le dijiste, bueno, hablamos en otro momento, chau, hasta luego. Y ella te dijo, no, 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 hasta las cinco y media puede hablar. Claro, hasta las cinco y media que llegaba a la casa podía hablar. Bonito, ¿eh? Bueno. Y ella también podía verte a través de los videos que vos subías. Claro. Bien. ¿Eso qué significa? Ella, ¿te gustaba vos físicamente? ¿Y vos le gustabas a ella o no? Sí. Y yo pienso que sí, porque por algo hubo química. No, pará, pará, pará. Atención. ¿Cómo podés probar la química a través de un mensaje? Porque, porque ella, ella le daba mucho me gusta a mis videos, también. Bueno, a ver. Me seguía. Si le das, no, momento, vamos a dejar las cosas en claro. Sí. Que le dé me gusta a algunos videos. Atención. No quiere decir que te quiera levantar. No, no, no. Yo le doy, a ver, me gustan algunas fotos de alguna chica. Señora. No quiere decir que yo me la quiera levantar. Está mintiendo. Bueno. Yo creo que, yo creo que nos encontramos así al azar. Y por lo que me dijo ella, le escribían un montón y justo me dio la oportunidad a mí. Que no sabe, nunca supo cómo, cómo me dejó hablarle. ¿Por qué? Claro. Porque, supuestamente, fui amable y eso. O sea que, fuiste el elegido. ¡Acá lo que sobresamor! ¡Acá no! Nicolás, se pusieron a hablar hasta las cinco y media, ¿no? Sí. Claro. Bien. Y después... Momento. ¿Y la charla fue correcta, respetuosa o en algún momento empezó a crecer en lo que tiene que ver con, bueno, la temperatura? No, fue correcta. Fue correcta. Bien. ¿Vos en algún momento le dijiste me gustaría verte? Atención. Personalmente. Sí, claro. Sí. ¿Y ella qué dijo? Era un telo. Me dijo... ¿Tengo marido? En ese tiempo... No, en ese tiempo trabajaba de marinero. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. ¡Es Popeye! Sí. Nico. Nico, ¿y qué tiene que ver que elaboraba de marinero? Este, yo estaba elaborando en el interior. Ah, bien. Cuando yo le escribí. Sí. Le arreglamos para cuando yo volviera a vernos en Montevideo. En Montevideo. Porque yo vivo en Montevideo. Bien. ¿Y ella también? Ella también. Bueno, entonces, cuando yo vuelva a Montevideo... Sí. Quiero verte, le dijiste. Le dije. ¿Y ella qué dijo? ¿Tengo marido? No, nos arreglamos para vernos cinco minutos después que salió de trabajar. ¿Dónde? Cinco minutos y nada más, diría el otro. ¡Hala, pum! Sí. ¡Po pegué y voy por el mar! ¡Po pegué y no soy! Con las espinacas podré proteger a Olivia, mi novia fiel. Nico. Sí. Ella estuvo de acuerdo en verte cinco minutos cuando salga del laburo. Sí. Bien. Sí. ¿Eso pasó? Pasó. ¡No! Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. ¿Vos volviste a Montevideo? Sí, claro. Yo volví a Montevideo. Yo cambié de trabajo todavía. Bien, bien. ¡Hala, puya! Nico, volviste a Montevideo. Sí. Le escribiste, estoy acá en la capital, en Montevideo, quiero verte. Cinco minutos y nada más. ¿Y qué hizo ella? Bueno, pasame a buscar por el laburo. Sí, sí. No, la esperé un poco más lejos del laburo. Bien. ¿Vos sabías dónde laburaba, obviamente, para poder encontrarla? Sí. Nos vimos en el palacio, en frente al palacio ahí. Pero... No digas qué palacio, porque puede ser el palacio de la papa frita. Sí, no, el palacio... El palacio de Relativo, el palacio Peñarol, el palacio de Versalles, el palacio... Nacido, el más conocido. Bueno. Nicolás. ¿Y? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó cuando se encontraron frente a frente? Sí. Pasaron muchas cosas. Atención. Sí. Creo que el destino nos marcó ahí. ¿El destino nos marcó? Sí. Para momento. Atención. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a tomar algo? ¿Fueron a caminar? No, no. ¿Se quedaron en una placita? En un telo. Como el tiempo era poco, charlamos nomás en la placita. ¿Charlaron en una placita? Pero... Bien. En una placita ahí. De esto estamos hablando... ¿Cuánto hace que pasó esto? Y esto fue en diciembre, más o menos. Bien. O sea que diciembre de 2021... Sí. Antes de la fiesta. Antes de la fiesta. Me imagino que fue un día lindo, veraniego, agradable. O sea que... ¿Y qué pasó mientras... Pará. Mientras hablaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras hablaban? Sí. Y está. Antes que se vaya, le di un beso. Porque fue poco el tiempo. Fueron como tres minutos que nos vimos porque se tenía que ir. Sí. ¡Hala puya! Ella se tenía que ir y la besa... Sí, sí. Se la estaban esperando. ¿Cómo que la... Atención. ¿Para quién la estaba esperando? El marido. Ay, Dios mío. ¿El marido la estaba esperando y te fue a ver a vos? Sí. Sí, sí. Ella lo primero que me dijo que tenía marido. ¿Te acordás? Sí, claro. ¡Ay, la puya! Te merecé, Lopeo. Pará. ¿Y vos la besaste o se besaron? ¿Ella te besó? ¿Cómo fue? Un beso. Yo la besé. Pará. Un beso maravilloso. Ella te frenó y te dijo, tengo marido, seguro. No. Sí. No, no, me dijo, no. No me dijo. No me dijo. ¿No te dijo? No. ¡Hala, puya! Qué bonito, eh. O sea que se besaron. Sí. ¿Pesos y franelos? No. Un beso... A ver, Nicolás. Ay, estoy nervioso. No, y yo no te puedo decir. Me vas a echar. No, Nicolás, pará. Se besaron. Sí. Mientras se besaron, ¿vos qué sentías? Sí, yo sentí que era la mujer de mi vida. Que era la que estaba buscando. Hace tiempo la que estoy esperando. ¡Ah, Dios mío! Atención. Y eso no pasa con cualquier mujer. No, la verdad que no. ¿Qué sentiste? Después que... A mí me pasó. Sí, ¿qué te pasó? Atención. Y me pasó que era ella la persona que yo estaba esperando hace tiempo. Me dio raro. Nicolás, cuando dejaron de besarse, ¿qué sucedió? No, la acompañó en la parada porque se tenía que tomar el ómnibus. A ver, Nicolás, cuando se terminaron de besar y ya no te dijo, olvidate de este beso, esto no pasó, perdoname. No, me dijo, me dijo, me tengo que ir. Atención. ¡Ay, Dios mío! Y se tomó el ómnibus. Pero pará, no te dijo, Nicolás, perdoname, me equivoqué, esto no debió pasar. Esto no está pasando, debe ser una equivocación. Fue una equivocación, perdoname, no me llames más. Alejate, no quiero saber, no. Sí. No, atención. ¡Ay, Dios mío! Me pidió disculpas por el poco tiempo que me dedicó ese día. ¿Te pidió disculpas? ¡Hala, pucha! Lo que todo suena. O sea que el beso, digamos que hizo lo suyo. Sí. Bien. Las cosas que puede causar un beso que te marca para toda la vida. ¿Este fue el beso que te marcó para toda la vida, Nicolás? Sí. Bien. Nicolás, ¿te pidió disculpas y se tomó el ómnibus? Sí. ¿Y? Se fue para la casa, imagino. Sí, sí. Se fue para la casa, sí. ¿Qué pasó después? Y después seguimos arreglando para vernos, o antes que entrar a trabajar, o después. Ah, o sea que siguieron buscando la mano. No seguimos viendo, pero a veces cinco minutos nomás. Sí. Pero a veces cinco minutos es toda una vida, porque... Es toda una vida. No importa la cantidad de tiempo, importa la intensidad, lo que sientas. Claro. ¿Y se siguieron viendo antes y después de trabajar? Sí, sí. Hubieron días que yo iba de mañana y después la iba a esperar de tarde. ¿Vos estás enamorado? Sí, estaba enamorado. Estaba, porque ya me dejó. Pará, 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 pará. Nicolás, vos ibas de mañana y ¿qué hacían? Se besaban. Llevaba el mate, llevaba el mate y tomábamos unos mates en la placita esa misma que te conté. Pero... Y se besaban, se acaricaban. Sí. Nunca... Nos abrazábamos. Se abrazaban. Habla del sexo. Bien. Sexo, sexo, hubo... Hacer el amor. Hicieron el amor. Hicimos el amor. Atención, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Un día después de trabajar? Un día que no trabajó. ¡Ay, Dios mío! ¿Un día que no laburó se encontró con vos? Qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Dónde? ¿Y qué pasó? En un telo. ¡Ah, qué bueno! ¡Hoy la pucha! Nicolás. En un telo. ¡Ya! O sea, no fue algo que de manera inesperada sucedió y no volvió a ocurrir. Por el contrario, volvió a pasar, volvió a pasar, volvió a pasar, volvió a pasar y siguió creciendo. ¡Dunga dunga! ¡Claro! Siguió creciendo. El día de Navidad no le hicimos el amor. ¿El 24 de Diciembre? ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿O el 25? No, el 24. ¿Ella no laburó? Bueno, un día antes. ¿Eh? ¿Ella no laburó? No laburó, no. ¿Y qué fue? ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana. ¿Tuviste una mañana buena de la noche buena? Sí. La patraca. Oye, vos estabas enloquecido, ¿no? Sí. Contentísimo. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Nicolás? 33. Mirá, parecía más joven. ¿Y la chica? Soy de Aries también. ¡Ay, la puja! Es lo que nos pasa a los arianos, nos enamoramos fácilmente. Nicolás, ¿y ella qué edad tiene? 35. Ah. ¡Nico! ¡Pau! ¡Opa! Pasaron una mañana ideal. Sí. Entregándose al amor. Sí. Bien. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Qué pasó? Y nada, empezamos a salir así, a escondidas. ¡Oh! Eso no está bien, ¿eh? No. Pero, bueno, a veces sucede, y sucede por algo, ¿no? Claro. No tengo novio, pero tengo amante. ¿Vos te sentías el amante de ella? Atención. ¿Es tu novio? ¿Cómo? Sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Qué me alcanza el bisturí? ¿Qué me alcanza el bisturí? Busca, voy una vez más. Y tuvo que cortar. Voy una vez más. A ver si realmente... Con tremendo. Si me dices hacia dónde vas, me entrego a la curiosidad. Si me dices hacia dónde vas. ¿Qué estamos tratando? ¡Ah, llamame, llamame, pulso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nico. Sí, perdón, se corté apurado ahí pensando en él, el supervisor. No, tranquilo. Nico, empezaron a verse. Sí. Y empezaron a verse como amantes, ¿verdad? Como amantes. Bien. ¿A vos te molestaba ser su amante? Al principio no, pero después sí. ¿Por qué? Después que pasaron los meses, sí. ¿Por qué? Y por las cosas que ella me decía que sentía por mí. ¿Qué te decía que sentía por vos? ¿Ejemplo? Sentía más que me quería. ¡Upa! ¿Y qué decía de su pareja, de su marido, de su matrimonio? Hablábamos muy poco de él, hablábamos. Atención. Bien. Ella sentía que vos habías aparecido en su vida para inyectarle nuevamente algo. Lo que le faltaba. Lo que le faltaba. ¿Qué buscan un amante? No sé, pero bueno. Lo que no tenés en tu casa. Es cierto, sí. Nicolás, a escondidas se veían. Sí. Y a escondidas disfrutabas hasta que ya no te cayó en gracia que te trataba como un amante, ¿no? Sí. Es porque había veces que no hablábamos. Habían días que no hablábamos en todo el día porque no podías. ¿Y a vos te molestaba que no te llamara, que no podías hablar con ella? Sí, en cierto tiempo me empezó a molestarte. Claro. Eso pasa cuando uno se engancha siendo amante. Sabe que hay algo que no está haciendo bien. Sí. Pero es lo que quiere hacer, ¿no? Claro. Bueno. Nicolás, entonces, ¿qué pasó? Bueno, este... Vino enero, vino enero, vino febrero y se seguían viendo. Sí. Y llegó marzo. Y llegó marzo. ¿Qué pasó con marzo? Ella se fue de la casa. No. Sí. ¿A dónde? ¿Se fue? Pará, pará, ¿se fue de la casa? Sí, o sea, le dijo al marido que ya, como que ya estaba y se había separado. O sea, Nicolás, ¿hay algo que tenés que tener claro? Atención. Vos fuiste importante y desencadenaste en esta chica. Algo que quizás no se animaba a hacer sola. Vos la empujaste y la ayudaste a esto. La ayudé. Pero ella se hundió de nuevo. ¿Una... perdón? Se hundió de nuevo. ¿Se hundió? Ay, Dios mío. ¿Undió? ¿Por qué se hundió de nuevo? ¿Dónde está? Porque volvió con él. ¡Hala, pucha! ¿Qué te pasó por la cabeza cuando ella te llamó y te dijo, dejé a mi marido? No, no me llamó, me lo dijo por mensaje y me bloqueó por WhatsApp. Ay, Dios mío. Pará. ¡Alarma! No entiendo algo. Me dijo que, me dijo que precisaba un tiempo. Sí. Porque la cabeza le daba para todos lados, le iba para todos lados. Sí. Y me terminé enterando que volvió con él. Bien. O sea que, ella dejó a su marido, no sé si por vos. Pero lo dejó porque ya... Por algo que le faltaba. Por algo que le faltaba y que vos le dabas. Sí. Y cuando... Cuando te dijo, dejé a mi marido, ¿vos sentiste que era para vos? Sí. Sí. Yo sentí que ya estábamos ahí por comenzar algo. ¿Y cómo te diste cuenta que te había bloqueado en el WhatsApp? Porque cuando yo justo estaba trabajando, no pude leer el mensaje enseguida y cuando lo leí ya me había bloqueado. No pude contestarlo. ¿Y nunca más la llamaste por teléfono? Sí, pero no me atendía el teléfono. Atención. ¿Y la fuiste a ver al trabajo? Sí, hace unos días la fui a ver porque ella tenía algo que era mío. Y así me lo devolvió. ¿Qué era? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un anillo mío. ¡Opa! ¿Porque vos le habías regalado tu anillo? No, yo se lo di para que se sintiera que estaba conmigo. ¡Un romántico! ¿Te devolvió el anillo? Sí, me lo devolvió. Pero no pudimos hablar porque yo estaba con mi hija justo. ¿Lo que no te devolvió fue tu corazón? No. ¿Se lo quedó? Sí. ¿Vos nunca pudiste volver a hablar con ella? No. Nicolás, ¿cuánto hace que no hablas con ella? Como cinco días, por fe. Atención. Perdón, ¿hace cinco o seis días te devolvió el anillo? Sí. Pero tampoco... No, el anillo me lo devolvió hace dos días. Ah, bien, bien. Pero no hablamos porque yo justo estaba con mi hija. Bien. Nicolás, ella te sigue... ¿Seguís bloqueado en el WhatsApp? Sí, sigo bloqueado en WhatsApp. Me bloqueó de TikTok. Y del Facebook, el Facebook se lo sacó el marido, supuestamente, y me bloqueó. ¡Ay, Dios mío! Nicolás, ¿qué crees que ha pasado con esta chica? Yo creo que volvió con él por miedo. ¿Qué es eso? O por el hijo que tienen en común. Ah, tiene un hijo. Atención. Nicolás. Sí. ¿Qué fue lo más movilizador que te dijo esta chica sobre vos? Que me amaba. ¡Hala, pucha! ¿En serio? Sí. Muchas veces. ¡Ay, Dios mío! ¿Vos tenés pareja? No. Atención. No. ¿Vos esperabas que ella se separara del marido? Sí, esperaba, sí. ¿Y cuando se separó pensaste que era todo para vos? Sí, ya dije, dio el paz. ¿Pero parecería que volvió con el marido? ¿Cómo sabés? Volvió, sí. Porque me dijo la mamá de ella. Pará. ¿Y cómo conocés a la mamá de ella? Porque ella me la presentó en el Facebook y hicimos una linda vista. ¿Cómo? Ay, mi cabeza. Porque yo le dije a la madre por Facebook que yo la estaba conociendo. ¿A la hija? A la hija. Sí. Le pedí como la mano, como quien dice. Pero... ¿Vos eras el amante de la hija? ¿Y tenés una buena relación con la madre? Sí. Por eso te dije que eso es largo. Nicolás. ¡Hala, pucha! ¿A quién hay que llamar? A Ana. Pero no sé si va a atender porque está con el marido. Bueno, capaz que no. ¡Hala, pucha! Nicolás, ¿por qué? Y si está con el marido yo no voy a hablar porque... Bueno, de alguna manera vamos a disfrazarlo. Bueno. Ella te devolvió el anillo. Sí. Bien. Nicolás. Te falta el anillo. Silencio, señora. Ya tiene el anillo. Nicolás. Sí. Hay que llamar a Ana ¿para qué? Para... Para ver si todo lo que me dijo es verdad. De que me amaba y... Que sentía... Que quería ir conmigo. Que quería dar ese paso para... Para empezar algo conmigo. El amor es así. Nicolás. Adiós la vida. ¿Vos te haces responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí. ¡Vamos a llamar a Ana! Que quiero escondidas. No sé cómo evitar sentirte mía. ¿Cómo decirle a él que ahora no piensa... Yo me quiero morir. ¿A quién? ¿A quién amo sin deber? Oh, no. Te quiero escondidas. No quiero provocarle yo la herida. Que pueda lastimarle a... Atención. ¡Ahí vamos! Ya me voy. ¡Shh! Dale, Ana. ¿Quién canta esto? Emanuel... Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... Nueve... No sé cómo evitar sentirte mía. ¿Cómo decirle a él que ahora mi vida es abrir? ¿A quién? Dale, Ana. Atendé. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dice que estoy en ti enamorado sin querer. ¿Cómo enamorado sin querer. ¿Cómo enamorado sin querer? ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ¡Ahí vamos otra vez! Te quiero escondida No sé cómo evitar sentirte mía ¿Cómo decirle a él que ahora en mi vida es a mí? ¿A quién? ¿A quién amo sin deber? ¡Oh no! Te quiero escondida Yo quiero provocarle yo la herida ¡Ana! Que pueda lastimarle a mí Decirle que estoy de ti Enamorado sin querer ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9 Acá tenemos el TikTok de Ana ¿Qué linda es? Sí Sí ¿O son los filtros? ¡Ah! Muy lindo Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9 ¿Qué linda es? Hacer el ritual ¡Ay, qué linda es! Llévame al mundo En donde Pueda soñar ¡Oh no! ¡Uy! Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción ¡Oh no! Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar ¿Qué hacemos? ¡Nico! ¡Nico! Hola Nico, ¿estás ahí? Sí, estoy acá Nico, ¿no atiende? Estoy No atiende No atiende La vi en TikTok Es bonita, ¿eh? No más de ella ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy linda Es bellísima Sí Y acá te estoy viendo a vos en TikTok Mirá Soltero Signo Aries Mirá Fachero, ¿eh? Es fachero, ¿eh? Facherito Nico Nico, vamos a llamar una vez más a Ana Bien Y si no atiende Le dejamos un mensaje Sí Bueno Ahí vamos Atención Mirá, Ana, qué linda, ¿eh? Los dos se hacen linda pareja El destino, el destino, el destino Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Si tu sueño sea Tu verdad Dame tu alma Y haz el ritual ¿Usted está acompañado con la casilla de mensajes de Movistar de? Vamos, Nico Después del tono Le dejamos un mensaje Por favor Deje un mensaje después del tono Cuando termine podrás seleccionar más opciones Todo tuyo, Nico Bueno Bueno, Ana, fue un gusto haberte conocido Me hubiese gustado Que me lo dijeras De frente Y en persona Pero bueno, no fue así Y si volvés, te voy a volver a perdonar Te amo Upa ¿Ese te amo? Fue verdadero, ¿eh? Sí ¿Te gustaría decirle que acá estás para cuando quiera volver? Cuando quiera Adelante, Nicolás Decíselo No me salen las palabras Cuando te pega el amor, te pega, ¿eh? No me salen las palabras A mí tampoco Chao, hasta mañana Gracias a todos Gracias a todos